Dime, ¿cuáles son todos tus misterios? Que ahora llegas de madrugada No eres la misma del colegio Tomo el cambio como la temporada ¿Cuáles son todos tus misterios? Si no respondes mi llamada Se acabaron los privilegios Tomo el cambio como la temporada Tomo el cambio como la temporada María, María, María Tú dices que no quieres saber nada de mí Qué casualidad, yo tampoco de ti Hoy me acicalé, pa' la calle me fui Y si te veo voy a hacer que no te vi Un piquete cabrón no quería contestarme Pero me ves con otra y quieres reclamarme Tú tú no querías guardarme ni qué comida en otro lado Ni tampoco alimentar Lleno de fría como nieve en el invierno De ti ya no quiero más llamadas Tú no estás en mis pensamientos Compa, ya el tú no resuelve nada Dime, ¿cuáles son todos tus misterios? Que ahora llegas de madrugada No eres la misma del colegio Tomo el cambio como la temporada ¿Cuáles son todos tus misterios? Si no respondes mi llamada Se acabaron los privilegios Tomo el cambio como la temporada Tomo el cambio como la temporada Maria, oh Maria, oh Maria Nueva temporada, otra te sustituye No te amar que ya es como yo influye Aunque te contesto si es pa' que te huye Él está contigo pero primero fue domingo que lunes Yo paso y me tienes que mirar Ese cuerpo tiene mi inicial Mara, baby, tú querías peliculear Entonces sigue en tu mundo artificial De fría como nieve en el invierno De ti ya no quiero más llamadas Tú no estás en mis pensamientos Compa, ya el tú no resuelve nada Dime, ¿cuáles son todos tus misterios? Que ahora llegas de madrugada Mara, es la misma del colegio Tomo el cambio como la temporada ¿Cuáles son todos tus misterios? Si no respondes mi llamada Se acabaron los privilegios Tomo el cambio como la temporada Yo soy Palermo y esto es la ganga La hombre esté rica Chuligán Mara, dime clásico Mara, dime The Angel La Cásula Mara, dime The Angel Mara, dime The Angel Mara, dime The Angel Mara, dime The Angel Mara, dime The Angel